Yo empecé componiendo, como te digo, nada que verlo a lo que hago ahora, éramos tres, era yo a Flow y Ever, entonces cuando iniciamos tenemos un tripcito acá bien locochón y ya después nos empezamos a dar cuenta como es que en realidad que es lo que queríamos, entonces nos costó, la neta, encontrar el camino, ¿no? Sí, ¿no? ¿Al principio se juntaban para componer entre los tres o qué es lo que hacían? Dicen que, ah, un verso tú, un verso yo o quiero hacer una rola, ayúdenme a componer. O sea, no, cada quien agarraba su libretita, ¿sabes? Y vámonos. Todos en un cuarto. Ajá, entonces, ey, ¿ya terminaste, Simón? Bueno, pues ahorita vengo en lo que tú terminas y ya todos, vámonos, y agarramos acá en un micrófono acá, un C1 creo que se llama. Sí, el plateado. Ajá, y ya lo poníamos acá. Antes de ese C1, güey, teníamos un como de audífono, güey, de un cerdita, güey, y el antipop era como un calcetín acá, una malla. Entonces, desde antes, güey, antes también de que éramos nosotros también nosotros tres, porque grababa con Carlitos, con Pia. ¿Eso es Todos Flotan o que Todos Flotan qué es? Todos Flotan es un sitio geográfico de Ciudad de México. Ok. Y Impacto Urbano. Es otra trip. Ajá, yo soy integrante de Todos Flotan, pues. Y Impacto Urbano es, es como se dice, es ya, ya la, la... Ay, ¿cómo chiste esta madre? Ya, ya, ya es la, la, ya la clica aquí de, de Mochi, ¿sabes? Es como la ramita de Todos Flotan, pero aquí, pues. Ajá, o sea, yo también, Lupus, que es el, acá el mero, mero de, de Todos Flotan, me apoya también ya, siendo también de Impacto Urbano. Y también, cuando yo grabo a alguien de, de allá, los estudios de Todos Flotan es Impacto Urbano. Porque cuando viene Rodrigo, cuando viene Rojo, cuando viene alguien, pues, sí, es Impacto Urbano, pues. Pero si yo fuera para ello, creo que sí, Series 2 Flotan. Sí. Entonces, nada, cuando yo empecé, cuando yo empecé ya, eh, con estos güeyes, rapeábamos todos los días también. O sea, estábamos morros también, eran, eran estudiambres, como le dice el Eber. Éramos estudiambres, entonces, eh, estábamos, estábamos acostumbrados a rapear siempre, güey. Nos juntábamos y rapeamos siempre. Siempre, eh, nos, nos juntábamos varios discos, tenemos varios discos, güey. Eh, y un chingo de rolas, güey, regadas, que quisiera encontrarlas a veces, pero no sé dónde está. Eh, y nos juntábamos, por ejemplo, un día, nos tocó, güey, grabar un disco entero, güey, una noche, güey. ¿Un disco entero de todos juntos o un disco entero de cada uno? No, 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 de todos juntos. Simón. Eh, de que ya teníamos todas las rolas, ah, no, no, no miento. Pero teníamos como la mitad y escribimos algunas y ahí para terminarlas. E improvisaban una parte acá. No, no, no. No, todo escrito. No, no, tenía que, en ese entonces nosotros, pues, tenía que ser como perfecto, pero pues, ni tanto, ¿no? Pero lo intentábamos, la neta, le echábamos un chingo de huevos. Éramos, fuimos de los pocos que, que, que sacábamos nuestros disquitos acá, los maquilábamos, ¿sabes? Sí, sí, que iban a la papelería y compraban los discos acá, cinco pesos y los vendían a alguien. No mames, yo me sentía súper ver... Sí, pero también así el MC Dabo, creo que lo hacía, ¿no? Ajá, yo ahorita me sentía súper ver... Que iba a las primarias, güey, a vender sus discos que él maquilaba a 30 pesos. Yo ahorita cuando, cuando, cada vez que sacábamos los discos, yo me sentía, no mames, güey, pues, mira, güey, no mames. Sí, es que al, al ver la pieza de contenido que creas, o sea, la primera pieza, yo creo que dices, güey, aquí hay, o sea, aquí tengo todo mi trabajo y es tangible y voy a conseguir dinero para financiar mis futuros trabajos y la gente me va a escuchar, güey. Y aparte, pues, antes no, 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 no era como que Spotify. Sí, no había tantas plataformas que te brindaron estas oportunidades. Y la neta, eh, no estoy diciendo que vendíamos todos, pero la neta sí vendíamos un chingo, güey. Vendíamos playeritas también y todo ese tipo de cosas y la neta sí, no, no nos iba tan, tan mal. Y, y, y hubo un tiempo donde la neta sí, la gente sí, sí decía, estos güeyes sí, ahí van las cosas. Sí. Pero, pues, igual hubo un tiempo también cuando, no, 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 cada quien tuvo como que ya la universidad y trabajo. Sí, pues, tenían otras, otras cosas en su vida. Y al mismo tiempo, pues, ya te, te, te va poniendo otro lugar que ver fue, no, pues, la universidad no lo soltaba este carnal, eh, a, a flow del trabajo y para mí la universidad ya, y era cada calle así lo grabamos, güey. Cada calle, y cuando, y cuando grabamos, yo, eh, empezaba a notar ya la, la evolución de estos vatos, ¿sabes? O sea, como que lo dejábamos, eh, un tiempo, un buen tiempo ya, meses, y regresamos y nos, nos parábamos enfrente del micro y lo sentía mejor cada vez más, o sea, más, más, estos güeyes decían, no, más, estos güeyes están pasando a ver. El último disco que sacamos, Forión, no, creo que no lo sacamos ya. Físico. Ajá, físico. Y, y fue, fue el de los que más me gustó, de los tres, varias colaboraciones con gente muy cabrona. El que trajiste es el, el. Este es el primero, güey. El primero que hicieron. El primer, primerito. A ver, lo broma. El primerito que hicieron. Ya la caja se me chico, ah, bueno. Los dex, dexis. Sí, güey. Haz lo posible. Ay, miren, lo está haciendo posible ahorita. y ahí tú te quedaste con el trip de la producción porque viste que de plano consumía los platos sí, es que al principio es absorber todo lo absorbible y conseguir todo lo conseguible también no lo quería, güey, porque sabía que si lo hacía, me iba a engranar pues estaba seguro, dije, no, güey porque si lo hago, y un pinche día me dijo el chévere, me dijo, oye güey me dijo, porque yo grababa a veces mis rolitas solo, y yo le decía, güey me la produces, entonces me decían, no, güey no, mames, tantos pinches años, güey, rapeando y no te van a aprender a producir puñetas y entonces ya fue como que güey, este, güey entonces ya dije, pues bueno es eso, no lo hagas empecé a bajar programitas, el que más me gustaba después empecé yo decían, ahí está se escucha toda madre y de repente veo acá videos donde dicen no hagas esto, güey, porque se va a escuchar bien yo hice esto, güey, mi rolita y pues estaba totalmente equivocado hasta que un día dije, ah, pues a la voy a empezar a invertir en en calidad y no hablo necesariamente del micrófono, no, o sea puedes tener un pinche micrófono pasadito de lance y no te va a ayudar mucho si no lo sabes sí, si no lo produces bien entonces ya empecé a invertir en mí pagaba cursos en Estados Unidos también agarré los tres cursitos los programas que también cuestan los probins todo ese tipo de cosas entonces ya empecé a invertir en 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 todo eso y ya después me empecé a dar cuenta que yo cuando estaba morro la neta fíjate, o sea así como de que eh, p***, a ver, prodúceme sí o sea, muchos morros no no hacían sus canciones por por eso pues entonces yo dije no, pues está bien yo voy a voy a poner un estudio y voy a tratar de ayudar a a la pi por aquí para que se alivian y le caiga aquí no creo que o sea, la neta trabajo para gente de afuera y no cobro la neta nada a la gente aquí no le atacas casi le regalo las p*** cosas entonces es como de que creo que está bien y deberían de aprovechar si es que le da la flojera muchas veces me dicen oye wey sabes que deberías de de ayudarme aquí Simón pero pues tú también déjate ayudar le digo, o sea o sea, porque tampoco les voy a dar todo gratis porque yo también me ch***o pues por 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 aprender cobras todo el tiempo invertido que tienes en tu video y al final de cuentas si ellos no van a tu trabajo cómo vas a valorar lo de ellos pues entonces por ejemplo muchos morros me dicen eh wey mi carnalito aquí rapea bien pasadito de lanza y qué onda ayúdalo pues ven y que pague aquí y si me gusta a mí créeme que yo no lo voy a cobrar porque yo sé que este wey puede ser alguien en la música y si puede lograr algo ajá exactamente yo la neta cuando a mí me gusta a alguien neta yo no le cobro la neta o sea ven wey y